Chicagocito Y desde la Perla Tapatía, Yanén Guadalupe, la voz angelical Oye chiquilla, ¿por qué me miras? Si te gusto ven acá y dame un beso, no me hagas esperar Espera, quiero decirte, sentimientos que llevo dentro del alma Te quiero dar, amor Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos Chicagocito Oye chiquilla, ¿por qué me miras? Si te gusto ven acá y dame un beso, no me hagas esperar Espera, quiero decirte, sentimientos que llevo dentro del alma Te quiero dar, amor Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Ven caminemos juntos, para no sentirnos tan solos De repente tú me amas y no lo sé Dame cumbia Dame cumbia Gracias por ver el video